Hola de nuevo, bienvenidos a En Breve. Hoy vamos a hablar sobre un emotivo reencuentro que ha conmovido a muchos, el abrazo entre Paola Durante y Paul Stanley, después de su participación en la Casa de los Famosos México. Paola Durante, quien fue la primera eliminada de la Casa de los Famosos México, apareció recientemente en el programa Hoy para hablar sobre su experiencia en el reality show. Aunque hubo especulación sobre una posible mala relación entre ella y Paul Stanley, quien no estaba presente durante su entrevista, los rumores se dispararon cuando Paola reveló detalles de su encuentro con él. Durante una visita al programa de radio Maxim Goodside, Paola contó que Paul Stanley la recibió con un gran abrazo cálido y reconfortante. En sus palabras, Paul le aseguró que estaría mejor afuera del reality show que adentro. Este gesto ha sido interpretado como una señal de reconciliación y apoyo mutuo. En conclusión, el reencuentro entre Paola Durante y Paul Stanley ha demostrado que, a pesar de las tensiones pasadas, existe un lazo de respeto y cariño entre ellos. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo adicional sobre esta historia. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.